¿Qué es llamado Shachim Mera que agoniza para tener los dines que hablamos que no precisa Comienza para decir un doente normal cuando no hay una doencia repentina Una persona que fica doente el costumbre los parientes visitan a él luego y los más afastados visitan a él después de tres días Todos mismos afastados entran a visitarlo luego por Bikur Holim Dalamá significa un maase Aconteció Esos tres fueron a visitar después de tres días de que ficou doente A Marlon A Kiko Biche Viva Itum Mekayama Matinita Conmigo vocês querem cumprir essa barraita É verdade que ele não era Shachim Mera Mas por que não entraram logo como os parientes Vocês são amigos E amigos e como parentes não precisavam para três dias De aqui aprendemos Puskim Que também amigos está dentro de parentes que vão visitar logo Yasi posicionar o Shachim Mera Yorida A Saif A Que dita Akerobim Ve Arochokim Neknasim Mijad Yasi Escribir Gaume Bina Ali Sai Katambet Que esse é o mekor De Shachim Mera Outra Suntos Moltos Shachim Mera Matinita Asi falamos na Mishnah Que se deixou um pouco para Parnassá Então É um presente Bari E não pode voltar atrás Afilo Que quer dizer Matinita A Filo Ibrí Explica Como nós explicamos Se não Pashut Se morreu Também Shachim Mera Servé Afilo que se curou A Matinita É válida Desde que Teve Kinyan Porque Estamos falando Que é como A Matinita Bari Depois A segunda parte Mas se for Um testamento Total Não deixou nada Para Eli O Shachim Mera Então O presente Não é válido Biu Shibri Quando não é válido Quando Eli curou Então ele volta atrás Porque ele diz Eu digo porque pensei Que vai morrer É a regla Que o Babli chama Así está dizendo aqui As palavras Do Shachim Mera É válida Como um Bari Como uma pessoa saudável Que escreve um documento E entrega presente Diz agora Uma condição Mehu Shemet Meotou Acholi So se ele morreu Daquela doença Aí Me brilou Mas ele curou Afilo que depois morreu Aí já se anula O Babli diz Afilo que morreu Da mesma doença Si brilou Que se conseguiu andar Se anula o presente Outra condição Outra condição O Babli 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 Só se especificou O presente Que está sendo dado Falou Esse campo Fulano Den para fulano Aí vale Mas se não falou Se falou Den un campo Não existe aí Matana Shachimbra Amar Tenu chacisa Deleploni Ploni Ploni Vechacisa Ploni Ploni Que Mishas Siam Ou Ashe Yomar Chacia Basafon Vechacia Badarom Tengo uma dúvida Ele falou Sobre un campo Específico Mita de Pagraubel Mita de Pashimón Sabemos De que Campos Se trata Mano Falou Mita de Donorte Mita de Dazul Será Que se Conce A Mesoiam Se não falou Safon Ou Darom Ou Não se chamou Mesoiam Mino Vale Rabia Bena Vechacia Tô Não Responde Isso Ficou Dúvida Agora Outro Diz Rabia Bena Vechacia 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 Programa Vechacia Mãe Objetos Nobis Que Nodio Pra Ninguém Ah Então Também Isso No, no hace nada, no hay presente. Que dice el que entiende, que el que dice el carca. Dónde que, pero si hayan metateles, no hay nada. Estábó. En plica rabichayim, que si hayan metateles, no se conoce a suor. Y todo carca, dónde que. Entonces, si hayan metateles, como si Dios todo, y tendiende matando a Shachimera. Ahí pregunta, hasta James, voy a ver, si hayan metateles, no se conoce a suor. Si hayan metateles, no se conoce a suor. ¿Cómo es posible que usted diga que soy carca? Carca con Shehu no vale mucho. Y esos metateles que le deja pueden ser verduras preciosas. Entonces, si carca con Shehu, usted dice, no hay matan, llegará porque dejó para su parnazá. Peda preciosa no sirve para parnazá. Por eso discute con Rabbi Irmiya. Según esa opinión, Labdabka, carca, también metateles, se llama Shihur. Aquí, aquí, a Cresenta, Katah va a Kiñán. Un Shachimera que escribió Kiñán. No precisaba hacer Kiñán, más escribió que decir, o escribió documento, o fez un Kiñán sudar, y fue escrito en el documento. Ahora me arrepiós, y yo decía, yo decía, yo voy a ir a Shachimera, me saqué a Fulubit Barim. Él sabe que Shachimera, con palabras suficientes, lees de Barim, Katah va a Kiñán. Entonces, ¿para qué escribió un Kiñán? Que él hace un mismo, a matan a Barim. Para que se considere matan a Barim. Entonces, ahora ya tendí de matan a Barim. Shachimera que escribió Kiñán, tiene una opinión que no vale, ni como Barim, ni como Shachimera. Al crevé, a tres ríkse. Mas para esa idea, vale como matan a Barim. Ahora, pregunta, si el abadim, mai, él y sustenta como opinión que es o carca, y no metatilí. Ahí vede como carca para esto, o no. O como metatilí. ¿Se llama shiur, o no se llama shiur? Tane, biyuda, va a pasí, y de va a daliá, velo ya de matane. Tengo una barraita sobre eso, sobre el abadim, mas no sabemos qué está escrito. Ahora, otro din. Katab, la zé, un shachimera, que dio presente en todos sus besos, para rehuven vejazar, vekatab, la zé. y después, ahínda está doente, decidió dar todo para shimón, mudó desde ella, puede voltar atrás, si él y se cura, volta, mas ahora no se cura, puede mudar de persona. Rab amar, eno, ya johol achazor, bo, no puede voltar, rebí ababa una, rebí ohán, ya johol achazor, bo, no puede voltar atrás. y ahora dice, otro nofcamina, ea chavida, aya rabo rishon, vea sheni, kohen, vea shishi, yisrael. Si el shachimera, era kohen, y el primero, digamos, rehuven era kohen, mas el tercero, que shimón, era yisrael. y el dio entre los presentes, escravos. Entonces, ese escravo, puede cometer un mar, si un escravo de un kohen, cometer un mar, hasta ahora comía. Ainda no murió, mas esa fe, ¿a quién pertence? Porque, de aquí vemos, una prueba, que matanash shachimera, elema frea, aquí dice, aksu yadirushalmi, mesaya, lehanah poskim, que cuando more, adquiere retrativamente, desde el momento del testamento. Aquí maharik, tosfotrid, en maldictusión de Rishonim, Rosh, y tosfot, final de, pere Rishon de Gittin, yudalit amudbet. De cualquier forma, aquí más maquillema frea. Entonces, por eso, ahora no murió. Entonces, si él, no puede voltar atrás, entonces, mi mano, ya cometer un mar, es escravo. Porque, o pertence, aushahimera, porque si él cura, va a continuar siendo delir, o si more, va a ser de Rehubel, que es cohen también. Entonces, puede cometer un mar. Al date de Rab, ya jod, le jod, va a trumar. Según Rab, que faló, él no ya jod, la razón. No puede voltar, ir a Pashimón, entonces, la duda es, o es de, dos ajimera, o de Rehubel, o dos son cuanín, cometer un mar. Al date de, le envía, va a una, pero el viojanán, él no ya jod, le jod, va a trumar. Según el viojan, que puede, la razón, no puede comer trumar, porque aulai, va a morar. Si morar, él y pertenece a Shimon, y él es Israel. A col modín, si me haía rabo, orilló en Israel, no lo que va a trumar. Shema y abri. Mas todo concorda. Si, el jod, el jod, era Israel, va a dar que no cometer trumar. Afilo que los dos, se shankoanín, Raboven y Shimon, porque aulai, cura y vuelve a atrás. Rehubel, se barbibum, me lleve una. Matita, me saía, me iba a dar una, barbibio Hanan. El siguiente barata, me apropa, barbibio Hanan, que falou, que yajol la hazor, puede voltar, un shahimera, y dar a otra persona. ¿Qué dice la barata? Barí shekatab, daita que, un barí, que escribió, testamento. Normalmente, daita que, testamento, un documento, que escribe un shahimera. Barí, que escribe mataná. Mas aquí, invirtieron. Barí, que escribió, daita que, o lenguaje de un testamento. O shahimera, shekata mataná, que comió la shon de mataná. jauzer bo, poté voltar. Que dice, mismo que escribió, la shon de mataná, poté voltar. mismo que escribió un documento en relación a Barí también porque él escribió el Nación del Testamento el Mataná le ajar mitad ahora dice y no y no y no no Barí Barí de Mil Barí de Adnan que se no 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 violó que fue barí No CMSATO ¿Cómo voy a la línea? barí que escribió Y el señor me dijo que escribió que le escribió que le escribió Y no mentira Barí, que dice, Barí, que escribió Daitaqué. ¿Por qué, José, vos? Si él está en Barí aún, ¿por qué puede voltar? ¿Por qué? Porque escribió el Testamento y en el Testamento normalmente puede voltar. Entonces, eso es una prueba que un Shachimera puede voltar, como decía el Ravio Hanan, que afirma en cuanto a un Shachimera puede voltar. Ahora dice, eso es un Daitaqué. ¿Cómo el lenguaje del Testamento se llama Daitaqué? Daitaqué, un grupo de palabras resumidas, que ese es el Testamento que va a valer. Y así está escrito, que si more, va a dar para fulano esos besos. Ese es Mataná, y como es un documento presente de Barí, haricón, nechazay, netoín, y peóní, Mataná, meachsab. Normalmente, está aquí todo meachsab, desde ahora. No depende, si more, eso es Mataná, Barí. Aquí, Gorsim, Hayá, que estaba, me ayón, es una duda. ¿Má adín se escribió, me ayón? Zabá, Shachimera. Si haía que tú, todo mechazay, netoín, y peóní, me ayón. Será que como matará Barí, que no hayamos, no hayamos, no hayamos, no hayamos, no hayamos, no hayamos, como Shachimera, no hayamos, no hayamos, no hayamos, si se cura. Tudras, no meprova, achate, de rabbi Gureon, que estaba, Nixle, La madre de la Gullén escribió todo su bien para su hermano. Mezalak, Ahu, Arraba. Veo después, el hermano mayor. Pueyese, habló con ella. Comenzó a ella a tu padre. Y ella mudó de ella y escribió para ahora para el hermano mayor. La tabuda que me revió, me llamaron. ¿A quién llamaron el beohanan? ¿Joservo? ¿Faló el beohanan? ¿Qué puedo de vuelta atrás? ¿Qué puedo de vuelta atrás? ¿Qué puedo de vuelta atrás? ¿A quién llamaron el beohanan? Y voltó atrás, ¿qué puedo de vuelta atrás? Ahora volvamos al último caso de la Mishnah. Quien da presente a todos sus filhos como testamento. Y un carca colche upa a su esposa perdió a ketubah. Raba Amar vemezake aliadea. Só si ella propia, a esposa que fue a mensajera para dar a sus filhos. Entonces, si ella fue a que fue a esos quinyán para sus filhos, con certeza aceita y abrió a moda a ketubah. No precisa ella hacer quinyán. Ella está presente. En la frente de ella, el marido distribuyó para sus filhos y ella ficou quita, aceitó y perdió a ketubah. Pero el Moshe dice que no es una nueva opinión. Mas no babli, kufla, medved, bababatrá, muha, como dice, como Mishnah también, o hay que una tercera opinión. Que dice, a filo que no tenía una de estas uvas, el anife hizo quinyán. Ni estaba presente, e un dinde ketubah más leve, ketubah más leve que barjob. Si acontece eso en un creador, no va a perder. Porque recibió un presente pequeño, va a abrir más de su adividad. Mas en ketubah sí. En ketubah es una culada de ketubah. Y escribió mil dinar. También eso, abrió maos y recibió calcacosheú. Y así también fue la Shnovabli, ketubah nunghe, que está escrito, tosefe, ketubah, es como ketubah para varias arajotas. Y entre ellos le dijo, leñán, acotev, nevarab, y catab, listo calcacosheú, que abrió maos, también dio tosefe, la ketubah completa. Gracias. 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 Gracias.